Música Yeti, accidentes que pasan arriba del ring y la lucha no terminó como ustedes lo hubieran querido Claro que si, como lo dije a la gente, yo tenía una buena expectativa de esta lucha Sentí que iba a salir poca madre, pero no son cosas que están en nuestras manos, son accidentes del oficio La tercera se reventó, estamos bien afortunadamente, queremos sacarnos la espina con estos grandes luchadores Porque son cabrones y sabemos lo que traemos, y entonces queremos sacarnos la espina Ya salió ahorita la revancha, pues vamos a darle la revancha, esta no terminó nada bien, pero vamos a darle la revancha Muchas gracias Gracias Gracias